Hola amigos, hoy día es sábado, sí vamos a hacer el Provincia. Bienvenidos a mi canal, soy Maca Borques y hoy día entrenaremos en el Cerro Provincia. Ya cada vez queda menos para el 7 de diciembre, en donde haremos la competencia Vulcano Ultra Trail. 21 kilómetros haré yo. Y ya estamos en nuestros últimos entrenamientos preparativos. Bueno, la otra semana descansamos, nos vamos de viaje a San Pedro de Atacama, a descansar un poco y a disfrutar de todas las bondades del norte. Así que suscríbanse al canal para que estén atentos a todos los detalles del viaje. Pero hoy día vamos a subir el Cerro Provincia, con una altura máxima de 2.750 metros sobre el nivel del mar, con un desnivel de 1.700 aproximadamente metros, y con unos 22 kilómetros de proyecto. Así que va a estar muy entretenido. Atentos a todo el video, continuamos. Hola amigos, acá ya vamos con Tania, vamos casi en la mitad, hacia el alto del Naranjo. Nos ha tocado sombra hasta ahora, pero te viene el sol ya. Saluda Tania. Ya, continuamos. Amigos, miren, alto la piscacha del fondo. Tenemos una vista espectacular de todo el valle. Ese de ahí, Morro de Guayacán. Atrás, el Manquegua. Seguimos por acá. El de atrás, el Pochoco. Hasta ahora ha estado bastante agradable la ruta, nos ha tocado bastante sombra. Esperamos llegar a las 12 aproximadamente a la cumbre del Provincia, así que vamos estupendamente. Y en un día espectacular para hacer trail running y trekking. Así que, continuamos. Ya amigos, ya estamos en el cruce del alto del Naranjo con el Cerro Provincia. Creo que hoy día fue una muy buena decisión venir a hacer esta ruta, porque calor no ha hecho para nada. Ya estamos en una altura precisa, donde corre mucha brisa y estamos estupendamente bien. Así que los invito a hacer esta ruta. Y si hasta ahora les ha gustado el video, no olviden suscribirse, colocarle dedito para arriba al video. Y seguirme en mis redes sociales, que se las dejo en el primer comentario. Así que, amigos, continuamos. ¿Vale? Ya estamos llegando al Valle Suizo. Miren la vista, está espectacular. Allá el Cerro Provincia. Wow. Aún nos queda mucho, pero no es nada imposible. Allá el Cerro del Promo. Qué hermoso se ve. Y recién vamos en la mitad. Todavía nos quedan muchos paisajes hermosos por ver. Esto es lo mejor. No me arrepentiré de haber venido hoy día. Creo que... Hasta ahora... Ha sido totalmente recompensado por estos paisajes. Creo que la mejor recompensa es lo que la naturaleza nos da. Así que, voy a seguir caminando. A veces con trote. Y eso, pues, amigos. Ahí les voy contando qué tal nos va. Así que, nos vemos. Otra postal más, amigos. Cerro Alto Las Vizcachas. Al fondo. Miren Santiago. No está tan contaminado como otros días. Bueno. Esto cada vez... Me deja más maravillada esta ruta. No la venía a hacer desde abril de este año. Y cada vez nos va a entregar algo mejor. Allí va la Tania. La de Celeste. Le di un poco de ventaja porque voy grabando. Pero ya la voy a alcanzar. Así que, amigos. Continuamos. Ahí van más compañeros de ruta. La última subida me roba el aliento. Así que voy en este planito recuperando. Y así viene lo bueno. Se viene más pendiente. Los últimos 3 kilómetros son los que te colocan a prueba. Así que aquí vamos. Continuamos. Se viene una de las pendientes más pronunciadas de la ruta. Así que allá va a Tania. Ya va a iniciar ya. Y yo la sigo. Así que... Ahí viene otro compañero de la ruta. Así que somos como 4 alrededor a la ruta en provincia. Así que... Continuamos. Amigos, miren esto. Qué hermoso. Qué hermoso. Sin duda, esto lo vale todo. Todo el esfuerzo lo vale. Hermoso. Eso nos queda. Vamos en kilómetro... Km 9 ya. 2 horas 36. Llegamos. Oh wow. Esto está hermosísimo. Y continuamos. Y continuamos. Miren amigos, esta maravilla. Muy pocas veces se puede ver un cóndor tomando ahí solcito, tranquilito. Casi siempre anda sobrevolando, pero hoy día está ahí, tomando sol. Muy bien. Muy bien. Llegamos. Llegamos. Y continuamos. Y continuamos. Continuamos. A ver si puedo mostrar el reloj. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se llama el cerro este? El Ñipa. El cerro Ñipa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora nuestra merecida merienda. Pues a bajar. Vamos a ir a comer allá, al tomo. Y les mostraré qué tal. Qué tiene. Continuamos. A bajar ya. Vamos. Vamos a ir a hacer unas tomas a la falsa cumbre. Y de ahí nos volvemos ya. Ya comimos. Lanzamos un poquito. Vamos ahora con las baterías al cielo. Así que ahí les cuento que también nos van a empezar el sol. Así que vamos. Vamos. Aquí vamos. Amigos ya llevamos 1 hora de desexo. P Vivmartevito. Por favor. Vemos totalmente sin smoke. Sí. Esdatepunamente sin Smoke, Santiago. Esto es muy raro de ver. Es muy raro de ver. Santiago sin Smoke. El de acá. En el cerro Perú. Está impresionante la bajada. llevamos más de una hora, en la primera parte que es más técnica, nos demoramos harto Tania vive, todavía no se ve pero vive en descenso un poquito más lento y acá yo voy bajando a fuego, como diría mi youtuber favorito, Javier Vieres así que, saludos para él que se vayan los saludos hasta España acá desde Chile, desde el Cerro Provincia Estamos en, nuevamente en el cruce del Cerro Provincia con el Alto El Naranjo alrededor de voy a apagar la radio alrededor de una hora y media bajándose acá, desde la cumbre vamos a comer algo voy a re-hidratarme con algún gel estoy deshidratada ya la boca la tengo seca y eso pues amigos, miren escuchen a la precordillera hablar a través del viento bueno amigos espero que si hasta ahora les ha gustado el video se suscriban me colocan dedito para arriba al video y además me sigan en mis redes sociales que se les dejo en el primer comentario así que amigos, continuamos amigos, ahora les voy a mostrar que el día fue de una hora y media de descenso y como tres horas y media de ascenso a Cerro Provincia miren miren por favor este no es el color de mi pierna este no es el color de mi pierna ella es igual cuando tenga que llegar a mi apartamento a ducharme a sacar eso es foliarnos en la piel es lo único que resulta así que amigos, eso es un tip continuamos ya amigos ya terminé otro entrenamiento pero esto todavía no termina estoy esperando a Tania que está un poquito atrasada pero ya viene en camino las sensaciones de hoy día es que fue una ruta muy dura los últimos kilómetros los últimos tres kilómetros fueron pero asfixiantes por el calor hubo mucho calor y las ganas de mucha agua fría era pero se necesitaba menos mal que acá llegué y me refresqué la administración así que amigos esto no termina vamos a continuar con el análisis del entrenamiento en casa ya amigos ya me encuentro en mi departamento y empezaremos a revisar qué tal nos fue el entrenamiento de hoy día en el Cerro Provincia así que aquí vamos ya iniciando con los parciales en total fueron 21,86 kilómetros en un tiempo de 6 horas 44 con 43 segundos a un ritmo de 18,31 esto es todo el tiempo en movimiento en total el tiempo transcurrido en que yo los descanso fueron 8 horas 37 y las calorías acá los 2,588 que después de terminar te da un hambre pero de esas que quieres arrasar con todo el refrigerador y así fue bueno esta ruta primera vez que la que la grabo igual con el reloj así que no tengo comparación ya había hecho anteriormente dos veces el Cerro Provincia pero en modo trekking y me había demorado alrededor de 10 horas en total en todo y vamos a ver el análisis del ritmo que tenemos lo siguiente aquí wow casi 22 kilómetros acá podemos ver que nuestro tiempo más rápido fue de los 8,51 que es el último kilómetro los últimos kilómetros fueron los más rápidos y el más lento en el kilómetro 12 35 y 33 11 y 12 y 28 que son entre el 9 y el 12 fueron los kilómetros con más dificultad técnica el paso de roca y harta piedra resfaladiza un poco de gateo pero muy entretenido muy muy entretenido y desafiante igual muy desafiante sin duda hay que ir preparado para este Cerro muy preparado bueno y en los segmentos tenemos estos son los tiempos a superar Cerro Provincia por Católica de subida 4 horas 21 y en total 8 horas 31 esos son los tiempos a superar de aquí a futuro la próxima en dos semanas más tenía pensado hacer el Cerro Provincia de nuevo pero voy a dejar una ruta más fácil para llegar bien al vulcano y obviamente no arriesgar una lesión en el Cerro Provincia que igual tiene mayor complejidad así que amigos el mensaje para mí y para cualquier otra persona que quiere ir a subir al Cerro Provincia en modo trekking o modo trail ir preparado con harta agua llevar la comida suficiente y harto bloqueador mucho bloqueador y no olvidarse colocarlo porque yo me coloque mal igual me aplique mal un poco bloqueador y y tengo hoy día las consecuencias así que eso amigos si les gustó el video espero que se suscriban que le den dedito para arriba y que me sigan en redes sociales que se las dejo en el primer comentario y también me pueden seguir en Strava con mi usuario Maca Borges así que amigos nos vemos en el próximo video adiós